La reforma al poder judicial es una revolución, es algo que en ningún país del mundo se hace. Hay países que eligen algunas personas juzgadoras, pero en México vamos a elegir a todas las personas juzgadoras, jueces, mujeres y hombres, todas en las urnas, todas son todas. Desde el juez federal hasta los ministros, ministras de la corte. Y eso va a ser muy importante. La derecha dice, pero ¿cómo el pueblo va a saber? Pues lo mismo decían los cumbres de las mujeres, no querían dejarlas votar. En 1953 apenas votaron por primera vez y decían que estaban preocupados, que se iban a saber decidir, que si tenían los elementos. En 1955 por primera vez votaron una elección federal, general, y hoy por primera vez en 200 años de la república tenemos a una mujer presidente de la república, a nuestra compañera Claudia Sembampardo. Compañera presidenta. Nos habíamos tardado. Entonces el que puede lo más puede lo menos. El pueblo puede elegir la presidencia, que es el órgano, el cargo más importante. ¿Cómo no va a poder elegir un juez pedorro? Yo, exactamente. Se puede. Lo de los ministerios públicos va a ser un segundo momento. Ya anunció el compañero presidente que va a haber una reforma a la Fiscalía General y por lo tanto a los ministerios públicos. Ahí también va a llegar. Porque dicen que queremos controlar el poder judicial. No. Lo que queremos es justicia. Justicia a secas que no existe. Fíjense. El corazón de la reforma es que se van a elegir todas las personas juzgadoras. Por voto universal, secreto y directo. Ya comentaba Leida que hay dificultades técnicas porque hay lugares como la Ciudad de México que la concentración de personas juzgadoras es muy grande y entonces son muchísimos los candidatos. Y se está revisando cómo hacer fácil la realización de la elección. Los ministros de la Corte se reducen de 11 a 9 elegidos por el pueblo sin reelección. Se acaba la pensión vitalicia. Nada de pensión vitalicia como existía antes. Como se va el compañero presidente con su pensión de adulto mayor y su pensión de listo. Así se van a ir los ministros de la Corte. Con su pensión de adulto mayor y su pensión de listo. Como lo comentaba Gabriel, ganan como 600 mil pesos mensuales. Más o menos lo que ustedes ganan un fin de semana. Ahorita ya se quedaron sin 300 mil. No querían ir a la cámara. Fueron con Norma Piña a la cabeza. Y yo estuve escuchando con mucha atención. Y luego me tocó salir junto con ellos. No. Camionetones blindados. Varias con un motociclista abriendo los caminos como a la antigüita. No. Eso ya se acabó. Esa politiquería y esos excesos. Nunca más. Así es. Nueve ministros elegidos. Cinco mujeres. Cuatro hombres. Los magistrados del Tribunal Electoral y magistradas del Poder Judicial de la Federación. Son elegidos por el voto del pueblo. El órgano de control que aquí ya se comentó, elegido por el pueblo. Y los jueces dicen que la carrera judicial va a seguir. Los jueces, mujeres y hombres se van a elegir cada nueve años. Y si quieren seguir, pues los tendrán que reelegir a los nueve años. Ahí sí va a haber reelección hasta que, hasta el último día de sus días, si así lo deciden. Así es que la carrera judicial va a permanecer. Como lo comentaba Leila, ¿de dónde vamos a sacar a las personas juzgadoras? Pues ni modo que las traigamos de Marte, pues los que ya están. Muchos de ellos van a participar y muchos de ellos van a seguir. Y alguien dirá, ¿y entonces de qué sirve que los elijamos? Pues yo le enseñaba ahorita a nuestra próxima alcaldesa, a nuestra alcaldesa electa, una joya que encontró mi equipo del siglo XIX. No mucha gente sabe que en el siglo XIX los ministros de la Corte, eran todos hombres, se elegían por voto y directo. El más grande presidente de hoy, compañero presidente, larga vida, el compañero presidente López Obrador, es un chingón, es un hombre excepcional, es un gigante. Yo en lo personal, creo que el más grande presidente que ha habido es Benito Juárez García, pues está muy cabrón la verdad Benito Juárez García. Y él fue elegido por voto del pueblo presidente de la Corte. Y cuando se discutía en 1856 la reforma, Zarco, el gran Francisco Zarco, y fue el cronista de ese constituyente, diputado, constituyente, dice lo siguiente, El pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados, entre los hombres íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada. Y si por alguna vez se equivoca, mandando a un índice a la Corte como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser amovibles. ¿Qué quiere decir eso? Que los puedes quitar. La elección y la renovación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura, y habrá un estímulo a la probidad, sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública, por el pueblo y sujetos a su falla. Con la decisión de la elección de las personas juzgadoras, ni se diga, el pueblo tendrá mediante su voto el control de los tres poderes de la República, judicial, legislativo y ejecutivo. No me alargo más. Yo creo que esta reforma, ya lo dije, ningún país del mundo es así, ningún país es único lo que estamos haciendo en México, y este es un mensaje muy importante, porque vamos a seguir avanzando. Yo no tengo duda que nuestra compañera, Presidente Claudia Simón Pardo, va a ser una extraordinaria Presidente de la República. No tengo duda que nuestro movimiento se va a seguir consolidando, fíjense, no es del foro, pero sí se los platico rápido. Hace rato se reunió el PRI, y acaban de decidir que Alejandro Moreno se va a poder reelegir hasta el 2032. ¡Qué chico! Porque va a ser que desaparezca el PRI de manera definitiva. Yo no creo que el PRI llegue hasta el 2032. Así es que qué bueno que acabe, así como los sepultureros del PRD acabaron con ese que fue un partido tan importante, hoy los del PRI acaban de sentenciar a muerte a su partido político, y va a acabar por desaparecer, y ya nomás nos van a quedar los paniaguados también de darles cristiana, sepultura electoralmente hablando. Así es que va muy bien nuestro movimiento, nada más nosotros tenemos que cuidar la unidad, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, y la unidad de los partidos del movimiento. La unidad de Morena, la unidad del PT, la unidad del Verde, la unidad de Morena, PT Verde, la unidad, superar sectarismos y cierro, y que a nadie le espante que somos un movimiento de mujeres y hombres libres y que discutimos nuestros asuntos de nuestra visión política como debe ser.